Falleció mientras recibía atenciones médicas, Sauri Castro de 23 años, tras impactar su motocicleta en la carretera principal de la comunidad de Pontón, en este municipio de San Francisco de Macorís. El padre de la víctima ofrece los detalles del trágico hecho. Un accidente, un accidente, lamentablemente que iba en el camino. No se sabe si va a pedir control y se trae una cantarilla. ¿Tiene una motocicleta? Ajá, 115. ¿Dónde puede ver? En Pontón. ¿La carretera de Pontón? En La Puita, en La Puita, la principal. ¿Dónde vivíamos? ¿Dónde vivíamos? En Dichoso. ¿A qué pertenece Dichoso? Al municipio de La Peña. ¿Es una comunidad? Una comunidad de San Francisco pertenece. ¿Cómo era, muchacho? ¿Cómo puede usted decir que era? No, esos niños de trabajo, no me atrapan ni estudiando. Que no era travieso. ¿Eh? Me imagino el destrozado. ¿Cuántos años? 23 años. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.